¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas un día más de contenido aquí al canal Sigo con los problemas en el micro No sé... No sé cómo gestionarlo, en fin, es lo que hay ¿Qué tal? Espero que estéis bien Hoy un día plagado de contenido y plagado de vídeos Me salen las cuentas unos cuatro, ¿vale? Vendrá este, vendrá el siguiente también de información Y previa y rueda de prensa Que ha estado muy interesante, muy interesante Así que estad atentos, ¿vale? Ayer os dejé tres vídeos, también os subí tres vídeos, ¿vale? Para que vayáis a verlo, los dejo por aquí arriba Y bueno, sé que nos notificaron porque así se nota, ¿no? No me digáis por qué, pero se nota muchísimo Así que, gente, apoyad los vídeos con el like, comentarios, suscribíos ¿Cuántos quedan? Espera, ¿cuántos suscriptores quedan? Nada Siete mil novecientos veintidós Oye, 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 que ya no queda nada Gente, gracias, de verdad O sea, no sabéis lo que os agradezco todos los días Lo agradecido que os estoy por estas cosas En fin, vamos al lío y vamos a hablar de Dybala Vamos a contar la verdad de Dybala Vamos a hablar de Cámara y vamos a hablar de Simeone Alagando al Madrid Diciendo cosas positivas De la eliminatoria Que ayer se jugó en el Bernabéu En la rueda de prensa Una rueda de prensa que ya he grabado Y que luego veréis mi reacción completa Pero hay que destacar de ese clip No podía dejar pasar la oportunidad Bien, vamos a empezar hablando de Cámara Cámara es un futbolista que está destacando Que mucha gente lo habéis pedido Ya hablamos ayer de él Pero que tiene un problema Y es que va a venderse al mejor postor Digo un problema, no, como si yo estuviera en desacuerdo De que si en un equipo te ofrecen más y en otro menos O te ofrecen encima más dinero Y más deportivo Más premio deportivo, por así decirlo Más facilidad de ganar títulos, etc, etc Puedes decidirte por uno o por otro Pero el caso de Cámara es concreto Si el Atlético de Madrid Va con el dinero sobre la mesa Muy fuerte apostando por Cámara Al final acabará Viniendo al Atlético de Madrid Por Cámara sí que hay reuniones Sí que hay reuniones Pero en ningún momento ha rechazado al Atlético de Madrid Sí que se hizo una oferta hace un año Va a ser un año, en verano En verano, no en invierno En verano Y el Olympique de Lyon la rechazó tajantemente Teniendo esperanzas de que Cámara se pudiera quedar Pero a día de hoy la situación ha cambiado Y también empiezan a salir nuevas noticias De lo que hablamos ayer Cámara no quiere quedarse en el Olympique de Lyon El Atlético de Madrid pretende apostar Muy fuerte por Cámara Muy fuerte que es Darle, intentar llegar a lo que él pide Está investigando a ver lo que pide Pero ni en Francia ni en ningún lado Dicen que es exactamente lo que quiere Cámara Pero se reunirá también con bastantes equipos Y al final acabará yendo al mejor postor ¿Cámara está en la lista? Sí, sí Porque en invierno ya hubo acercamientos No para ficharle en invierno Hubo acercamientos Porque a partir del 1 de enero ya se podía negociar con el futbolista Sin que fuera ilegal Hubo acercamientos Pero confirmo que Cámara no rechazó al Atlético de Madrid En invierno porque el Atlético de Madrid sabía que no se podía gastar dinero Y sabía que no podía realizar ninguna oferta por un jugador de tal magnitud Y pagando traspaso tampoco ¿Que se va a ir gratis y hubiera sido inteligente traerlo en invierno? Sí, pero no había dinero ¿Vale? Insisto, Cámara al mejor postor Va a ser complicado Seguramente tengamos Culebrón de Cámara De a ver que ofrece el Atlético de Cámara cuando se vayan saliendo Y seguramente esté complicado que venga Y esto es opinión ¿Vale? No es información Esto es opinión Este complicado que venga Porque creo que no somos un club que pueda ofrecerle mucho en cuanto a salario Es un jugador joven todavía Pero que le tientan bastantes clubes europeos Y clubes europeos que le pueden dar mucho más salario que el Atlético de Madrid Así que insisto que habrá Culebrón Cámara Y que tenemos que estar atentos a ver lo que pide Yo sigo insistiendo en eso porque eso es lo que me quedo Por otro lado, ayer ganó el Madrid Remontó el Madrid El madridismo de oportunos Inundó las redes sociales ¿No? Qué bonito es ser del Madrid cuando gana y cuando pierde Todo jalladito ¿No? Qué suerte tenemos A veces no somos conscientes de la suerte que tenemos de tener ese gen atlético Pero no solo para el fútbol sino para la vida Pero es que hoy en la rueda de prensa A Simeone la han preguntado Y Simeone ha hablado y ha dicho esto Usted siempre dice que es un hombre de fútbol Y supongo que vio ayer el partido del Real Madrid O algún resumen Una remontada 1-3 ¿Qué le pareció ese gen competitivo del Real Madrid? ¿Qué le pareció esa remontada? Sí que lo vi claro como cualquier amante del fútbol Y admirable la remontada del Real Madrid una vez más en su campo con su gente Y marcando un poco lo que es el Real Madrid en Europa Y claro después de decir esto Que luego veréis como me he quedado yo auténticamente loco en la reacción La gente está rabiando La gente está criticando a Simeone Por alabar una eliminatoria Señores Yo no me considero antimadridista Sí que quiero que pierdan Y quiero que queden lo peor posible Sí, sí lo quiero, lo deseo Pero no soy antimadridista Yo me he creado en un entorno en el que Excepto mi padre Todo el mundo es del Madrid Mis amigos, excepto dos Todos son del Madrid Hay un pique sano Yo así lo tengo No me considero antimadridista Entonces no entiendo el por qué la gente Ha explotado de esta manera Eso es ser un señor Eso es coger y que todo el mundo tuviera que decir Toma Simeone, me quito el sombrero contigo Te aplaudo y digo Reconoces cuando algo grande ocurre ¿Qué es falta de Benzema Donnarumma? Y lo que tú quieras Me parece perfecto Para mí es falta Para mí sí es falta Pero Da igual Esto es de caballero De reconocer La grandeza de un rival No es nada malo Simeone no es Ni más ni menos atlético Por reconocer eso Yo tampoco soy Ni más ni menos atlético Por reconocer eso Y darle la enhorabuena A mis amigos madridistas Que cuando gana el Atlético de Madrid Y me acuerdo de lo de Liverpool Ellos me la dieron a mí No tengo nada En contra De tú Que me estás viendo Y de hecho Es de elogiar Que hayas ido a tu trabajo O a tu clase hoy Y hayas cogido a tu amigo del Madrid Y le has dicho Joder Vaya partido O incluso si ha sido Y le has dicho Que a suerte Y tenéis una falta No sé Pero eso de pelearse Con las redes sociales Por Por haber Quien es más atlético Dame mi carnet Tío O sea Dame mi carnet Repártemelo Repártemelo Quien quiera darme mi carnet Le doy una dirección de correo Que me lo mande ¿No? O quitármelo Me lo podéis quitar Si queréis ¿No? Pero yo estoy muy con Con Simeone ¿No? Ayer lo hice en tono de humor Me reí bastante De lo del tweet ¿No? Que puse en el vídeo de ayer En el último Pero hay que reconocer Gente que Oye Pues que Todo el mundo Y cada uno Tenemos una forma diferente De ver esta rivalidad Que yo no quiero decir Que no les desee Nada malo Y que quiera que pierdan Hasta los entrenos Sí Pero odio como tal Yo creo Yo te diría que no También una parte de mí Una parte de mí Pues ve a la gente Los que son realmente Del Madrid O de quien sea Pues felices ¿No? ¿Y qué quieres que te diga? Mira pues Ya que no lo puede ganar Al Atleti Pues oye No sé No sé A lo mejor Os vais Me criticáis Y yo qué sé No sé Pero aquí en este canal Yo no fomentaré El anti El anti nada Y mira que yo aquí He dicho burradas De las cuales Algunas me arrepiento Pero 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 yo no fomentaré El anti nada Sí que tengo mis favoritos Y sí que tengo mis equipos Que no me gustan Absolutamente nada Y lo sabéis perfectamente Pero Pero no No fomento el anti nada O sea lo siento Aquí somos del Atleti Y lo demás Me importa un huevo Por otro lado Y por último Para acabar el vídeo Y completarlo Tema Dybala Hoy el diario Ha saca en portada Que sí que ha habido reunión Con los agentes De Dybala Vale Ayer lo dejábamos en duda Había habido hace meses Eso sí que es verdad Pero no había habido reunión Sino contactos Y hoy dicen que ya ha habido Un acercamiento Del Atlético de Madrid Por Dybala Bien Os digo La verdad es que Es mentira Fake news No existe No hay Contactos No hay acercamiento Dybala quiere quedarse En la Juventus Sí La Juventus Le está haciendo la jugarreta Y Dybala Está jugando Con todos Incluido con el Inter Con el Atlético de Madrid Con el City Con todos Dybala quiere quedarse En la Juventus Lo que pasa es que Está insistiendo En que le den El sueldo Que cree que merece La información del diario Haas Fuentes muy fiables Muy fiables Y que Algunos las conocéis Me han dicho Que es fake Que no ha existido Reunión Que no hay nada De Dybala Que el Atlético de Madrid Cree que Dybala No tiene sitio En el equipo Aparte del overbooking Que ya os he dicho Correa Joe Félix Eh Cuña Griezmann ¿Vale? No tiene sitio En el Atlético de Madrid Y la reunión Y la reunión Es fake Con lo cual Alguno Que me dijiste Ya está Dybala Jugueteando con nosotros Correcto Tienes toda la razón Esto es lo que yo sé ¿Vale? Y esto es lo que yo puedo decir Hoy Día 10 de marzo ¿Vale? Esto es lo que hay Esas son las noticias Que tenemos ¿Vale? Eh Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Dale like Suscríbete Activa la campanita De todo Grupo de Telegram Lo que sea Comentarios Todo eso Suscripciones Importante Importante seguir Llegar a los 8000 Es obsesión Lo que tengo Dale like gente Un abrazo Eh Adiós micro Y nos vemos en el próximo vídeo Antes de que se desmonte Todo el chiringuito De verdad Mirad como lo tengo que hacer Madre mía